¿Qué duda cabe que estamos en un siglo en el que hay mucha soledad? Y esa soledad no sólo es alrededor de mucha gente, sino también puede convertirse en aislamiento por heridas o aspectos de la sombra psicológica que están pendientes de gestionar y de observar, de recolocar y en consecuencia de integrar y que nos hacen personas aisladas porque tal vez hay mucho miedo. El enemigo más grande, el adversario más grande del amor es el miedo. De hecho se dice, ¿verdad?, que hay dos grandes energías fundamentales en la existencia, el amor y el miedo. Y qué duda cabe que del amor al que me estoy refiriendo no es ni el amor pasión, ni el amor del puro sentimiento, ni el amor de las preferencias e intereses, o incluso el amor de colaboración. No, es un amor que está más en el sujeto que ama, más que estar condicionado al objeto y sus características idealizadas o proyectadas por las cuales aprendemos y deseamos ese objeto de amor. Y este amor al que me refiero, que todos lo conocemos como amor universal o como un estado de conciencia que está más allá del sentimiento y que parece que viene de la energía cardíaca, de ese misterio que hay en nuestro pecho, es un amor que está gestionado por la evolución humana. De hecho, no sé si podemos hacer algo por vivirlo. No sé si podemos hacer méritos para conseguir vivir esa experiencia de rendición de la mente y de ampliación del mundo cardíaco o mundo del corazón, que ha sido siempre muy asociado a los sentimientos y a los culebrones y, sin embargo, está mucho más allá porque es el misterio fundamental de la vida cuando después de nuestra mente toca un punto más allá. Cuando después de nuestra mente científica, cognitiva, eficaz, clasificadora, organizativa, racional, lógica, estructurada, ordenada, planificadora, toca algo más, toca ir más allá. Nos ha costado mucho conquistar una mente pensante. De hecho, es la conquista del ego. Recientemente, tiene pocos miles de años, hay historiadores que hablan de que nuestro ego racional y nuestra vida, visión lógica, tiene una vida de 3.000, 3.500 o 4.000 años solo en la evolución de la humanidad. El predominio del neocórtex, el método científico, la duda y todo lo que se avecina de nanorobótica, ingeniería, cíborg, la biomedicina y tantos adelantos tecnológicos que nos van a dejar asombrados y que van a tratar de conquistar el alma humana, reduciéndonos a entidades biológicas y algoritmos como soberanos de la existencia, diciéndonos constantemente que saben más de nosotros que nosotros de nosotros mismos. Y aquí es donde la humanidad enfrenta un momento clave, un momento de la gran elección, la elección de decir en qué mundo quiero vivir, si quiero vivir en el mundo de una eficacia superficial, fisiosférica, específicamente encajonada en los aspectos visibles, tangibles y digitables de la palabra, o existe otro mundo distinto, misterioso y tremendo que todavía no puedo vivir de una forma estable, pero que mi corazón intuye que existe, porque es la intuición fundamental de la humanidad desde que existe el mundo antroposférico, el ser humano. Si el sapiens está acabando su ciclo evolutivo, viene a otro nivel. Y ese nivel está relacionado con la experiencia del amor como estado profundo de conciencia y de la compasión como un valor noble del corazón. Y aquí es donde la verdad tengo que referirme al corazón como algo mucho más allá que una bomba, como es lógico, de bombear sangre, un órgano biologicista, sino también un cerebro y un puente a lo invisible, un puente misterioso a un sentir que nos hace plenamente humanos y más allá de sapiens. Tal vez el próximo nivel evolutivo que anhela esta humanidad que está bastante desgarrada por un modelo económico obsoleto, por una vida consumista difícil de parar, por una presión laboral y una incertidumbre gigantesca, por un mal generalizado, que ya no son las pestes y las hambrunas de la Edad Media, pero sí una desazón, una ansiedad, un insomnio generalizado y una primacía de farmacias y drogas. ¿Dónde vamos en este momento? Y ahí es donde el vínculo juega un papel. El vínculo es una vivencia cotidiana de rendición, rendición de la mente, de los condicionantes, de las exigencias, de los parámetros del deseo y del miedo, de detenerse y vivir en la presencia, de abrir el punto de conciencia cotidiano, aquí, ahora, y desde ahí sentir, recordar, volver al corazón, cor corris, y desde ahí ser. Tal vez, transformar el modo hacer que nos tiene compulsionados rotundamente en una productividad necesaria y sin límites a un modo ser, a un modo sentir, más que calcular, pensar o sopesar. Cada vez confiamos más en una dimensión en donde no sabemos qué va a pasar, pero hay una confianza tremenda. Confianza transracional, confianza transpersonal, una confianza que disuelve los miedos, el verdadero antídoto del miedo, la confianza. Desde ahí, el vínculo, cuando se acerca un vínculo al ser humano, se acerca también su vulnerabilidad, la sensación de que puede ser herido si deja que ese vínculo crezca, que esa complicidad aumente, que esa sensibilidad de cuidado mutuo crezca. El ser humano está aterrado cuando se acerca el amor y el misterio toca a su puerta. Tal vez no es bienvenido, tal vez la mente no lo recomienda, tal vez hay algo en nosotros que dice, no, esto no puede ser, y sin embargo, es rotundamente inevitable. No depende de un cálculo matemático o de una sociedad de contactos japonesa que tiene un ordenador gigantesco y sabe muchísimo de nosotros para saber quién en el planeta Tierra tiene las afinidades necesarias para no entrar en conflicto el miércoles por la mañana. Y tal vez el ser humano que busca profundidad en las relaciones sabe que, bueno, puede jugar a las redes y todo la vida y por haber puede jugar a aprender a entrenarse a ver sus miedos, sus proyecciones, sus deseos, sus fantasías, sus pasiones. Puede reflejarse ahí, y eso contribuirá sin duda al enriquecimiento personal, a aprender de los errores, a observarse mucho en las exageraciones cotidianas que conllevan los vínculos. Pero, al final, insisto en que hay algo. Un día, después de escribir, pues bueno, ya llevo unos 13 libros escritos aproximadamente y este era, pues el número, el número 12. decidí escribir sobre la pareja. Me dedicaba al desarrollo transpersonal, a la terapia psicológica, al desarrollo del mindfulness, a la educación más avanzada y progresista de lo transpersonal, a difundir el conocimiento desde la conciencia y a trabajar en pro del desarrollo del ser humano como camino hacia la paz profunda versus felicidad. Lo mismo. Y el caso es que de pronto la pareja. Y entonces pregunté a los terapeutas, a los de mi equipo, que ya somos casi 100 personas contando con Portugal, que por favor me dijesen las preguntas más típicas que en sus consultas como acompañantes humanos surgían como las más fundamentales para las relaciones humanas. y entonces mis compañeros colaboraron por proyecto y escribieron las preguntas, pues no sé si fueron unas 60 o 70 o 80 que seleccioné 44 de ellas. Y empecé despacio a profundizar en cada una. Profundizar y sentir y utilizar el discernimiento y qué decía mi corazón si yo fuese terapeuta para acompañar a alguien que me plantease ese tipo de inquietudes. Efectivamente muchas eran muy difíciles de resolver pero esperaba esperaba que la pera cayese del árbol y de pronto dijese ya lo tengo y me fiase de mí y dijese ahí va mi respuesta. Así que fui respondiendo y tardé casi un año en responder todas las preguntas en un librito que si es pequeño uff uff traía mucha conciencia y mucha indagación y mucho haber mirado muchos errores que había cometido en mi vida y sobre todo la poca preparación que tenía como para haberme cruzado con el amor con el amor profundo y el amor con mayúsculas aunque amaba enormemente a muchas de las personas que habían pasado por mi vida y que estaban y por supuesto creo que puedo decir a todas las mujeres que había abrazado. el caso es que acabé el libro y aquello no sé qué tenía dentro pero tenía algo no sé qué había investigado con qué había conectado qué fuente de inspiración había buscado o convocado en mi deseo de descubrir y compartir que recién acabó el libro y casi ya saliendo del horno en la editorial se cruzó una persona en mi vida 40 años más joven que yo era imposible que yo diese un paso adelante era racionalmente una locura de hecho me resistí rotundamente y sin embargo el misterio una fuerza distinta me decía atrévete y decía no puede ser y lo comentaba con mis amigos y mis compañeros fíjate lo que me ha pasado y me decían uuuh esto no tiene respuesta no era pasión y sin embargo conllevaba pasión no era interés y sin embargo me interesaba no era qué era nunca lo supe pero era lucidez era plenitud amorosa era algo que rompía todo mi orden y mis anhelos más hondos encontraban silencio y encontraban presencia y encontraban complicidad y encontraban camino y todo sucedía fácil me resistí me resistí mucho me saboteé constantemente pensando que aquello era una locura y que no eran más que proyecciones o que esto no y era inútil fue inútil todo conspiró para que me atreviese a dar el paso y dijese el sí quiero primero muy dentro rindiéndome con humildad a la fuerza de la vida y por supuesto atentando a toda lógica humana y en vez de tenerlo guardado como si fuese un pecado subterráneo de mi de mi barba casi blanca ya lo que hice fue proclamarlo y cuando aquello estuvo preparado para unirse decir esta es la persona que está con mi vida y atreverme a decirlo representando una escuela con la seriedad la profundidad y los miles de alumnos que tenemos en todo el mundo trabajando con nosotros no solo la capacitación profesional sino su vía contemplativa aquello era una locura pero era una locura maravillosa que sin ninguna exaltación y llena de serenidad y de certeza clamaba en mi corazón para decir esto es lo que hay en mi vida y lo asumo bien después de hacer aquello oficial han pasado más de 1111 días y 1111 noches y sigo caminando reverenciando la profundidad del corazón y reconociendo que comenzamos el camino con el amor que tenemos y acabamos el camino con el amor que somos me estoy mojando estoy arriesgando estoy hablando de mi intimidad hablando de mi no estoy refiriéndome a la página 8 o al tratado sobre el amor que escribió alguien muy famoso estoy hablando con toda humildad y desde el corazón pues exponiendo mi intimidad y diciendo mi vivencia sincera y que hay detrás de esto que estoy diciendo pues hay detrás el fruto de un camino de un camino en el que he buscado profundamente en oriente y en occidente me he arriesgado me he equivocado muchas veces pero sobre todo es arriesgado y desde esa perspectiva es el mensaje que arriesgate arriesgate dentro de lo que es un compromiso una estabilidad emocional un camino de orden un más allá del enamoramiento una visión de que los años dan profundidad y las crisis que se superan dan frutos extraordinarios que merece la pena persistir que merece la pena seguir adelante y que detrás de esta estabilidad emocional que produce una enorme paz interior se van colocando los deseos y los temores en el sitio que corresponde para poder gestionar asuntos mayores cuando los asuntos de la vida están encauzados no es que se acaben los problemas o los obstáculos los obstáculos forman parte de la vida pero que duda cabe que el camino de la indagación de la cultura del silencio del estudio y la optimización constante y de la apuesta decidida por crecer es el camino por excelencia y me atrevería más a decir que la medicina por excelencia del siglo XXI un siglo que va a estar muy amenazado por las corrientes por el tsunami tecnológico que se avecina un mundo en el que nos podemos perder directamente en la robótica y olvidar amnésicos perdidos la esencia que nos hace verdaderamente espirituales es el crecimiento apostar por crecer apostar por optimizarte apostar por buscar una mejor versión de ti mismo y en definitiva decir si quiero al constante constante enfoque integral de vida desde el que cultivar la dimensión física la dimensión emocional la dimensión mental o intelectual y la dimensión espiritual o consciencia bien sabemos que la palabra espiritual la asociamos con religioso y bien sabemos que lo religioso es como el grifo para canalizar la espiritualidad que es el agua la religión y la espiritualidad son cosas distintas aunque están muy juntas en muchas ocasiones pero se puede vivir una espiritualidad sin religión en el camino del amor cuya cuya ancestralidad no sólo arranca ya en los egipcios que desdeñaban el cerebro cuando hacían una autopsia lo que les importaba era el corazón los constructores de catedrales los conocedores de la astronomía y de la letra y del valor pi los geómetras extraordinarios y que hay algo mucho más profundo que todo aquello que pueda ser cognitivo que nos ha colonizado y dominado en una visión racional y que todo ser humano anhela sacar la cabeza de la caja de cartón y ver lo real este camino del vínculo este camino de la autenticidad este camino de la rendición de la mente dual dubitativa y separada es un camino que lo podemos hacer con un ser humano si hay intimidad emocional la soledad de nuestro siglo se cura con intimidad emocional y la fiebre que tiene una relación se mide por el nivel de comunicación que tenga si ponemos el termómetro a una pareja de seres que se aman y hay baja comunicación quiere decir que hay mucha fiebre y si hay mucha comunicación quiere decir que hay poca fiebre y cuando hablo de comunicación me refiero a de verdad escuchar el primer deber de la muerte o tal vez sea escuchar escuchar Gracias por ver el video.